bueno que me dijo yo sabía que el toxic road nos había hecho ustedes ustedes no yo ayer le hicieron mucho bullying a la pobre insuperable porque la ropita de ella es barata vamos a hablar por parte aparte de que es barata se la pone en reiteradas ocasiones de que los ojitos se le fueron del tiro la falda amarilla no mi amor ustedes no me van a azahara mi mujer y adivinen que hizo que fue a la christian le piste a la de la suela roja a su esposa mira mami para que tú elijas el zapato que quieras o sea para que ustedes vean que ya usa ropa cara que no fue como te dijeron ayer que era traposa y lo grabó en vídeo entonces porque somos influyentes ahora vamos rumbo a comprarle un detallito a la insu que ella pide poco la niña le gusta la marca barata pero eso me pasa por casarme con una niña fashion veamos vamos a ver qué le encontramos a la niña en la cristia vamos a ver vamos a ver si a la niña le gustan esta mami mira dime te gustan estas para mí están lindísimas hola qué tal esto también está muy bonita tú me dirás esa también tan linda esta tan bonita la que tú quieras mami estamos red y partida esa de ese ginomo el gusto de ginomo vamos a ver con el gusto gusto más esta lo tenis a ti te gustan poco estamos hablando que son zapatos valorados entre más de 500 dólares no muchos más el más baratico modelo sencillo como el que carlin mostró en estos días si vale sus trescientos dos y medio pero los malditos estos que son malditos ya superan los mil dólares pero yo creo que la gente en europa el está vendiendo zapatos él está vendiendo zapatos él está vendiendo zapatos porque pareciera que él montó una zapatería para vendiendo a la quinta lo que pasa es que volviste a ir a la quinta él está dolido porque nosotros dijimos que ella usaba barata entonces yo no pero bueno no era que compraba baratía era que repetía entonces llévate de a dos pares como le gusta tanto repetir o tres o cuatro o tres o cuatro vamos a poner un ejemplo también y darle ideas compranle los zapatos caros verdad y sigue comprándole por internet a cinco dólares por y la ropa las imitaciones es una táctica las mujeres ¿cuánto cuestan los tuyos? bueno no sé eso plateado eso enfócamelo ahí mi amor eso es zapato porque solamente yo lo puedo hacer yo di mil pesos por eso vamos a una pausa